¡Continuamos en La Culpa es de Llorente! Tranquilo. Somos una tribu. Y aquí estamos con ustedes para esta nueva sección. Esto se llama, a ver, hágase entender. A ver, a ver. Y a continuación, tenemos dos equipos. Uno de ustedes se va a poner unos audífonos y vamos a poner música bien duro para que no pueda escuchar a su compañero que le va a decir una frase. Y debe intentar adivinarla leyéndole los labios al compañero. Sabemos que ustedes son expertos en leer labios inferiores. Hoy... Sí, el inferior es este. El inferior es este. No hay nada de la imaginación, ¿no? Labios inferiores. No son expertos en leer labios. Hoy les va a tocar tratar de leer labios superiores. De pronto es difícil para ustedes, pero vamos a intentar. Los audífonos se los va a poner Ricardo y la frase se le va a decir. Pero pongan la canción desde el principio porque se tal que se acabe a mitad. Ahí está. ¿Listo? ¿Está oyendo algo? ¿Está oyendo algo? ¿Seguro? ¿No escucha? ¿No escucha? ¿Seguro? ¿Seguro? No escucho nada. No escucho nada. Le jodiste el pie por estando de las piernas. Iván, le va a decir. El director me pegó una dura calmada. El director me pegó una dura calmada. ¿Listo? Adelante. Vocalice. Sí, sí, sí. El director me pegó una dura calmada. ¿Qué es? El director me pegó una dura calmada. ¿Que se pajea con una lesbiana? A veces, pero eso no es el caso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Escúchame, vea, 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 vea. El director me pegó una dura calmada. ¿Que le pegó una dura lesbiana? La última palabra no. Iba a aparecer Dori hablando tiburres. Una dura calmada. ¿Lesbiana? ¿Por qué no? ¿Lesbiana no? No, no, no. No puedo, no puedo. ¿Y usted es una lesbiana? La frase era, el director me pegó una dura calmada. Ah, con un... ¿Lesbiana no? Ahora ustedes para allá, por favor, chicos. Venga, pero quiero aclarar algo, Tavo. No empiece como... Vocalice. Sí, no. Así como hizo yo al que parecía Dori hablando de tiburones. Eso es difícil. Cetáceo, cetáceo. Henry, adelante con los... Vocalice, Tavo. ...audífonos, por favor. Vamos a ganar. ¿Lesbiana que tiene un monquito? ¿A lo oye? Como es más bajito, pueden poner la música más bajo. Listo, hágale, póngasela. A ver, hágase entonces. Tengo entre la garganta un gran alarido. ¿Listo? Listo. Tengo entre la garganta un gran alarido. A ver, arranca. Vocalice. Listo, a ver. Sí, no seas caspa, no seas caspa. Siento que va... Ahí va. Tengo entre la garganta un gran alarido. Otra vez. Vocalice. Vocalice. A ver, ayúdenle. Tengo entre la garganta un gran alarido. Tengo una canción. Tengo... Otra vez. Tengo entre la garganta un gran alarido. ¿Tengo la varga adentro? No. Bueno, no sabemos. Pero es tengo, es tengo. Sí, sí, tú la tienes. Tengo. Sí, tengo. Tengo entre la garganta. ¿Tengo dilatado? No, 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 no. Pero adivinen. Pero ayúden. Gesticulice. Gesticulice el garganta. Tengo. No es entre la garganta. ¿Enterrada? No. No es sobre confesiones. Hay una verga adentro, ya sabemos. Pero se trata de adivinar. Se trata de adivinar. Tengo entre la garganta un gran alarido. Tengo pelada una nalga. ¿Tengo despilada? No, no, no. Otra última. Pero ayúdense. Tengo entre... Muestra el... Tengo entre la garganta. La garganta. Un gran alarido. Congelada. No, ya, ábrase. ¿Tengo la garganta qué? Era. Tengo entre la garganta un gran alarido. Es que es muy difícil adivinar con una verga adentro. Pero eso fue... A ver, hágase entender. Ninguno se hizo entender, pero estuvieron cerca. Un aplauso para nuestros comediantes. Y vamos a la siguiente sección de La Culpa es de Llorente. Se llama Tres Cosas. Porque hay cosas que son indispensables para cada situación. Entonces, ustedes, chicas, van a nombrar tres cosas que sí o sí deberían llevarse o deberían ser necesarias en estas situaciones. No tenemos presupuesto para sobrecupo, entonces solo hay que meter tres cosas a la maleta. Ok. Listo. Tres cosas que harían falta en un confesionario de iglesia. Tao, ¿qué haría falta ahí? Una media de guaro. Ajá. ¿En un confesionario de iglesia? Sí, en un confesionario de media de guaro porque el guaro ayuda a que tú te expreses más. Entonces, si a ti te queda algún pecadillo adentro, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer, ¿cierto? No, no llega. Sí, sí. Padre, acúseme que yo desee la mujer ajena. Dígame más, mijo. Te llevé. Bueno, bueno. Padre, ¿y salí con ella o yo? Dígame más, mijo. Padre, y me la comí. Dígame más. Bueno, está bien, padre. Y la traje aquí en el confesionario y le he ido a la gente. Ese tipo de pena ayuda. Pregunta, ¿esa no es el agua de Ricardo? Sí, sí, es que ya la mía me la tomé. Uy, triste. Usted llevaría media de guaro, llevaría una correa para cuando usted cometa ese tipo de pecados como de joder a otra gente o robar y cosas así. El mismo sacerdote. Eso no se hace, hijo de... Y le le látigo a usted también para que siente y no haga ese tipo de baile. Muy bien. O llevaría tapas de gaseosa o checas, que uno llama, y penitencias así, lo arrodillo a usted en tapas de gaseosa, para que sea serio. Que se arrodille ahí en tapas de gaseosa. O en maíces. Qué miedo, eso lo aprendió de sus monjas, las que lo criaron. Es difícil. A ver, ¿qué tres cosas se necesitan en un confesionario de iglesia, Henry? Yo siento que en general a la iglesia le hace falta modernizarse, o sea, traer cosas más modernas. Por ejemplo, que uno no tenga que ir a confesarse, ni por ejemplo, que se pudiera confesar por WhatsApp. Sería genial que uno, padre, acúseme, o que hubiera una página en que uno pudiera entrar y automáticamente le dijeran la penitencia, como que tal pecado, tal aquí. Y además me gustaría como que uno pudiera acumular puntos. Como los puntos del éxito o algo así. Entonces, si usted da limosna, le entregan unos puntos. O si usted hace cualquier cosa, le entregan unos puntos. Cuando usted va a confesarse, le dicen, tiene que hacer 60 de marías. Pero si tiene un código promocional, entonces nuevamente... 50%. Un padre nuestro. Cambié este código por una monjita. Ricardo, ¿qué tres cosas se necesitan en un confesionario de iglesia? Yo creo que un despertador para el cura. Porque si uno se demora mucho de mal, está ahí cabeceando y uno como no lo ve. Entonces, sí, que suene cada cinco minutos para uno tener la seguridad de que lo están escuchando. Un refrigerio, por si uno ha pecado mucho y se demora mucho. Un refrigerio para uno y para el cura, ¿no? Sí. Y alguien para pecar, ¿no? De pronto va a tener sexo o algo porque el que peca y reza empata. ¡Sí, señor! ¡Grande! Y bueno, tres cosas en un confesionario. Primero, música ambiental, porque la música como que suaviza las cosas. Entonces, digamos, usted puede estar confesando algo y en terreno. No, pues es que me comí a mi cuñada, pero de fondo suena, mira qué cosa tan linda. Es como que no suena tan grave. Segundo, espejos, que tuviera espejos para que usted se vea lo feo que se ve pecando. Aunque, irónicamente, en donde hay espejos es donde más se peca, pero yo creo que en este caso uno se sentiría sucio mientras lo dice. Se acuerda, se acuerda. ¡Ay, no estoy suciente! Y un tarrito de propinas. Si uno le da propinas a un barman, que solamente le da uno trago, ¿por qué no darle propina? ¿Por qué no le da propina para pecar? ¿Por qué no propina para el que le está uno perdonando el pecado? ¿Alguien que le ayude a pasar uno el trago amarillo? Dos padres nuestros, una propina. Iván volvió al confesionario un burdel. Espejos, música, propinas. Además, porque la iglesia está necesitando plata. Iván no dejaría propinas. Es porque son solamente tres cosas. Si hay un tubo en la mitad. Se está quebrando la iglesia. Las iglesias están quebrando. ¡Qué pecado! Yo me confieso y hago un marín. Y hace un marín. De lo que estoy seguro es que más fácil me los encontraría a ustedes en un robo de un banco que en un confesionario de iglesia. ¡Buenos días, sí! No hay nada. Yo me confieso. ¡Lo que estoy seguro y me fui seguro y me lo voy a dar! ¡Pues nadar! 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 Gracias.